Un otoño te fuiste, tu nombre era María y nunca supe nada de tu rumbo infeliz eras como la calle de la melancolía que llovía llovía sobre la tarde guerrilla ¿Acaso te llamarán solamente María? No sé si era ese leico de una vieja canción pero hace mucho, mucho fuiste honda mente mía sobre un paisaje triste desmayado de amor El otoño te trajo como canto de agonía tu sombrerito pobre y el zapado marrón eras como la calle de la melancolía que llovía llovía sobre mi corazón María, en las sombras de mi pieza es tu paso el que regresa María es tu voz pequeña y cerífera del bien que dijiste ya no hay nada entre las almas María, la más mía la lejana si volvieras otra mañana por las calles del avión tus ojos eran puertos que aguardaban ausentes horizonte de sueños a un silencio de flor pero tus manos buenas regresaban parecentes para curar mi fiebre destellida de amor un otoño te fuiste tu nombre María y nunca supe nada de tu rumbo infeliz eras como la calle de la melancolía que llovía llovía sobre la tarde querida María, en las sombras de mi pieza es tu paso el que regresa María es tu voz pequeña y cerífera del bien que dijiste ya no hay nada entre las almas María, la más mía la lejana si volviera otra mañana por las calles del avión